En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 5 de noviembre de 1557, Batalla de Lagunillas, la primera que las tropas del gobernador Hurtado de Mendoza libraron contra los araucanos del cacique Caupolicán. 5 de noviembre de 1835, se determina que la ciudad Florida, arruinada por un terremoto en ese año, fuera trasladada al lugar llamado Talermo. 5 de noviembre de 1820, Lord Cochrane, en la Rada del Callao, acompañado de 250 marinos chilenos, aborda la corbeta española Esmeralda. La captura y a las 3 de la mañana del día 6 sale este buque con bandera chilena al tope. En esta acción, Lord Cochrane resultó herido. 5 de noviembre de 1917, por orden del presidente Juan Luis Sanfuentes, se dicta la Ley Nº 3321 de Descanso Dominical. Durante su gobierno de 1915 a 1920, se dictaron una serie de leyes que favorecían a la clase trabajadora, siendo una de ellas el Descanso Dominical Remunerado Obligatorio. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.